Mi nombre es Itande Huí Pérez Delgado, soy investigadora de estudios teatrales y discapacidad. En esta ocasión mi participación fue para presentar el libro del escenario teatral al escenario social, teatro, discapacidad e inclusión social. Este trabajo ganó el premio internacional de investigación en artes escénicas Artes VLEI de España. Hace un recuento de las experiencias que en América Latina y luego en México han existido en torno al teatro y la discapacidad, en donde sobre todo las personas con discapacidad están siendo creadores escénicos y están haciendo propuestas teatrales. La visión con la que yo quería abordar la investigación era no ver el teatro de personas con discapacidad con un enfoque asistencialista o terapéutico, sino más bien para darle el peso a la propuesta estética como tal que estaban haciendo y al valor teatral que tienen estas propuestas. En esta investigación retomo a ser válido el artículo 30 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que precisamente dice que tienen derecho al goce y pleno disfrute de estos bienes artísticos y culturales, no solo como públicos, sino también como creadores. Gracias por ver el video.